Hola, bienvenidos a Destilando Ideas, donde destilamos las ideas de los mejores autores para hacerlas accionables. Hoy veremos el libro The Pumpkin Plan, el plan de la clavaza, de Mike McCullowicz. ¿Quién tiene que leer este libro? Mike escribió este libro para el empresario estresado, aquel que trabaja demasiado duro y con la esperanza de que el último gran cliente llegue para resolver todos los problemas del negocio. Sí, es empresario que cree que todos sus clientes son muy importantes aunque sean difíciles de que le paguen. ¿Suena familiar? Este libro ayudará a los dueños de negocios que ya están en el camino, pero también es una gran guía para comenzar un negocio rentable desde el primer día. El autor tuvo una iluminación de cómo llevar su negocio a otro nivel cuando visitaba una granja de calabazas y ahí descubrió cómo sembrar, cuidar y vender las calabazas más grandes. Y todo esto lo relacionó a los negocios. Estos son los 7 pasos para hacer crecer tu negocio con el plan de la calabaza. Número 1. Tú tienes que plantar las semillas correctas. Número 2. Riega, riega, riega. Número 3. Remueve todas las calabazas enfermas o dañadas. Quita todos los gastos innecesarios. Número 4. Saca la hierba como loco. Número 5. Quita todas las calabazas menos prometedoras que todavía están en la vid. Pon toda tu atención en el mejor cliente. Número 6. Nutre la única calabaza especial. Pon toda tu atención en esa calabaza y vigila a tu bebé. Número 7. Mira cómo crece. Esto sucede tan rápido que realmente puedes verlo desarrollarse. Primera destilación. Siembra solo buenas semillas. No malgastes tu tiempo plantando semillas que no funcionan. Planta semillas que tú sabes que tienen la mejor oportunidad de crecer y luego centra tu atención dinero, tiempo y otros recursos en este nicho apretado hasta que tus sueños empresariales se hagan realidad. Mike se asombró de saber que existe la convención de cultivadores de verduras gigantes y se reúnen cada año en las cataratas del Niágara. Y es aquí que hacen intercambios de las buenas semillas que vale cada una de ellas cientos de dólares. Segunda destilación. Vender, vender, vender. Averigua dónde deseas posicionarte en tu mercado. ¿Eres emprendedor barato? Nunca es una buena idea competir en el precio. Tú nunca vas a ser el más barato que JetBlue y los Southwest Airlines compitiendo solo en el precio. ¿Eres la marca de lujo? Tratar de ser un Mercedes o un Virgin Atlantic es difícil. Siempre tendrás que invertir mucho dinero en tu negocio para mantenerte en la cima de la marca de lujo y siempre habrá alguien tratando de sacarte de esa posición número uno. En general, ¿eres la mejor solución del problema a tu mercado objetivo? Este es el lugar donde la mayoría de la gente puede construir un negocio excepcional. Aplica algunas habilidades excepcionales hacia el cliente. La mayoría de las empresas solo están semi-sirviendo cuando se trata del servicio al cliente. Tercera destilación. Corta a los malos clientes. No te confundas. Más no es mejor. Mejor es mejor. Tú necesitas cambiar tu mentalidad del juego de la cantidad. Tienes que dejar de matarte por centavos. Mike explica que nadie quiere despedir un cliente porque le costó mucho obtenerlo, pero es necesario si quieres seguir con el plan porque sin estos clientes ya tendrás los recursos necesarios para ir por los nuevos y más fructíferos clientes. Tú necesitas dejar de perder tanto tiempo en los clientes que son de alto mantenimiento, que nunca pagan a tiempo o nunca, los clientes que siempre cambian el proyecto y los clientes que no te dan retroalimentación. Cada pequeña empresa tiene clientes que drenan la energía y utilizan recursos valiosos con poco o ningún retorno. Mike sugiere que utilices este cuadro de evaluación para identificar a tus mejores clientes. También lo puedes ver en www.thepumpkinplan.com. Mike también brinda técnicas para despedir a los malos clientes. Elimina los servicios. Ordena las llamadas a clientes. Cuando los buenos clientes llamen, atiéndelos primero. Eleva los precios y si todavía están ahí, directamente diles que tienes un acuerdo con un cliente importante y que te prohíben el servicio a ellos. Esto puede sonar áspero, pero es extremadamente beneficioso. Cuarta destilación. Corta todos los gastos. El dinero es la sangre de cualquier negocio. Tú nunca la harás si no tienes bastante. Mike habla mucho acerca de cómo estamos siempre esperando para la llegada del próximo cliente. Siempre decimos, este próximo cliente cambiará las cosas. Solo necesito ese enorme cliente. Pero el problema es que si lo obtenemos, corremos para contratar nuevo personal. Conseguimos una oficina más grande, un nuevo salón de exhibición, un nuevo automóvil, etc. Gastamos lo que ganamos así de sencillo. Y cuando nos quedamos sin dinero, el problema comienza. Mike te da algunas ideas para detener los gastos. Lee tu estado de cuenta y vete línea por línea. Y la clave es tomar un buen vistazo a cada gasto. Haz corte de personal. Renuncia a la oficina grande. Falta la conferencia nacional. Realmente reducir los costos es difícil, pero debes hacerlo. La creación de un organigrama para cada posición también es valiosa. Esto ayuda a eliminar cualquier confusión y ayuda a establecer errores y responsabilidades. Quinta destilación. Quita todo excepto lo mejor. Quita el resto de tus calabazas menos prometedoras. Como emprendedor, encuentra tu nicho y centra toda tu atención en esas personas o ese nicho de tu negocio. Enfócate a lo que tu nicho de mercado necesite y júntate con otros proveedores de ese nicho de mercado para hacer fuerza y mejorar el servicio al mismo cliente. Conclusión. Averigua quién es tu cliente ideal. Exactamente qué es lo que quieren o necesitan. Haz todo lo posible para dárselo. Una vez que lo hiciste, repite el mismo proceso una y otra vez. Hoy escuchaste lo mejor de Mike Michalowicz de su libro The Pumpkin Plan. Suscríbete al canal porque recuerda que tú eres el promedio de las cinco personas que más escuchas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!